No ha cometido ningún crimen. Se ha cometido un crimen contra mí, en la galaxia de las estrellas de Hollywood. Pocos brillan con tanta intensidad y complejidad como Denzel Washington. Su vida, más que una mera historia de pobreza y riqueza, es un tapiz de triunfos, pruebas y batallas personales. Más allá de la ostentación y el glamour, este video desvela la vida de Washington y el hombre que se esconde tras la leyenda. Acompáñenos en un viaje a través de sus primeros años, marcados por luchas familiares y experiencias formativas que sentaron las bases de una carrera extraordinaria. Vida temprana y antecedentes familiares El viaje de Denzel Washington comenzó el 28 de diciembre de 1954, en Mount Vernon, Nueva York, hijo de Denzel Hayes Washington Sr., ministro pentecostal, y de Lenis Lynn Washington, propietaria y operadora de un salón de belleza. Denzel era el mediano de tres hermanos. Su educación se basó en los valores de la fe, el trabajo duro y la educación, valores que marcarían profundamente su vida y su carrera. Los primeros años de la vida de Washington fueron estables y enriquecedores, con ambos padres desempeñando un papel activo en su educación. El trabajo de su padre como pastor le inculcó un profundo sentido de la espiritualidad y la responsabilidad comunitaria, mientras que el espíritu emprendedor de su madre le mostró las virtudes del trabajo duro y la independencia. Estas influencias contrastadas proporcionaron un entorno equilibrado, fomentando un sentimiento de seguridad y ambición en el joven Denzel. Sin embargo, la armonía familiar se vio alterada cuando Denzel tenía solo 14 años. El divorcio de sus padres, un momento crucial en su vida, marcó el inicio de una etapa difícil. El divorcio dejó una huella indeleble en Washington, empujándole a un periodo de incertidumbre y rebelión. Se encontró navegando por las turbulentas aguas de la adolescencia sin el ancla de una vida familiar estable. Tras el divorcio, la madre de Washington asumió sola la monumental tarea de criar a sus hijos. Reconocer los peligros potenciales de su barrio y las influencias negativas que podrían descarrilar el futuro de su hijo, tomó una decisión crucial. En un intento de inculcar disciplina y proporcionar un entorno estructurado, envió a Denzel a la Academia Militar Oakland, de New Windsor, Nueva York. Esta decisión, aunque dura, resultó ser un punto de inflexión en la vida de Washington. La disciplina y la estructura de la escuela militar fueron inicialmente un choque para Washington, acostumbrado a un estilo de vida más libre. Sin embargo, esta experiencia le inculcó el sentido de la disciplina y el respeto a la autoridad, y una ética de trabajo que más tarde se pondría de manifiesto en su carrera como actor. La rigurosa rutina y las estrictas normas de la academia fueron decisivas para forjar su carácter y redirigir su camino lejos de las posibles trampas de su entorno. Tras completar su estancia en la academia militar, Washington retomó una vía educativa más convencional. Asistió a la escuela primaria Pennington Grimes de Mount Vernon hasta 1968, donde estuvo expuesto a una gran variedad de asignaturas y actividades. Fue aquí donde Washington mostró por primera vez interés por las artes, en particular por el teatro y la música. Estos primeros contactos sentarían las bases de sus futuras actividades como actor. A pesar de las dificultades de su adolescencia, Washington siguió siendo un estudiante aplicado. Destacó académicamente y participó activamente en actividades extraescolares, mostrando sus incipientes dotes de liderazgo. Sus años de instituto estuvieron marcados por un creciente sentido del propósito y una visión más clara de sus aspiraciones futuras. Tras graduarse en el instituto, el viaje de Washington le llevó a la Universidad de Fortham, en el Bronx, Nueva York. Fue aquí donde emprendió un camino que acabaría conduciéndole a su destino en las artes escénicas. Al principio se matriculó en periodismo, pero pronto descubrió su pasión por la interpretación. Esta revelación le llegó después de trabajar como director de artes creativas en un campamento de verano, donde probó por primera vez la dirección y la interpretación. La experiencia fue transformadora. Una pasión por el escenario que definiría su carrera. En Fortham, Washington se sumergió en el mundo del teatro. Participó en varias producciones universitarias, perfeccionando su arte y adquiriendo una valiosa experiencia en la interpretación. Sus actuaciones estaban marcadas por una intensidad y una autenticidad que llamaron la atención de sus compañeros y mentores por igual. Estaba claro que Washington tenía un talento natural para el escenario. Un talento que pronto sería reconocido más allá de los confines del teatro universitario. Y sus comienzos teatrales. El paso de Denzel Washington por el mundo académico y su incursión inicial en el teatro sentaron las bases de su extraordinaria carrera. Estos años de formación fueron una mezcla de descubrimiento personal, despertar artístico y cultivo de un talento que más tarde cautivaría al público de todo el mundo. Washington en la Universidad de Fortham, a partir de 1972, marcó un importante periodo de autodescubrimiento. Al principio, se centró en una carrera periodística, reflejo de su interés por la narración y la comunicación. Sin embargo, su camino dio un giro inesperado cuando descubrió un profundo interés por la interpretación. Esta revelación se produjo durante un trabajo de verano como directora de artes creativas en un campamento. Allí, Washington no solo dirigía, sino que también actuaba en las producciones del campamento, una experiencia que encendió su pasión por el escenario. En Fortham, Washington se sumergió en el mundo del teatro con entusiasmo. Participó en varias producciones universitarias, demostrando una aptitud natural para la interpretación. Sus actuaciones estaban marcadas por una profunda resonancia emocional y una presencia escénica convincente. Fue durante estos años de formación cuando Washington desarrolló su estilo característico, un enfoque intenso y envolvente de la representación de personajes que se convertiría en su sello distintivo. Un incidente concreto en Fortham constituye un momento crucial en la trayectoria de Washington. Tras un periodo de incertidumbre sobre su futuro, recibió un mensaje profético de un miembro de la facultad que le dijo que estaba destinado a alcanzar un gran éxito como actor. Este voto de confianza fue un punto de inflexión, lo que consolidó su decisión de dedicarse profesionalmente a la interpretación. Tras licenciarse en arte dramático y periodismo en Fortham en 1977, Washington dio el siguiente paso en su trayectoria artística asistiendo al American Conservatory Theatre, ACT, en San Francisco. En ACT, profundizó en el mundo de la interpretación profesional, estudiando diversos aspectos del teatro y la interpretación. Durante su estancia en ACT, Washington conoció una gran variedad de estilos y técnicas teatrales. Estudió obras clásicas y contemporáneas y perfeccionó su técnica vocal, movimiento y desarrollo del carácter. Este riguroso régimen de entrenamiento en el ACT fue decisivo para perfeccionar sus habilidades, lo que le permite explorar y experimentar con distintas facetas de su oficio. El año que Washington pasó en el ACT fue una época de intenso aprendizaje y crecimiento. Salió de esta experiencia con una comprensión más matizada de la interpretación, dotado de las herramientas y la confianza necesarias para enfrentarse al mundo profesional. Su estancia en ACT no se limitó al desarrollo de habilidades técnicas. También se trataba de desarrollar la resistencia y la adaptabilidad necesarias para prosperar en el competitivo panorama de la actuación. Tras su paso por ACT, Washington regresó a Nueva York, decidido a dejar su huella como actor. Su temprana carrera fue una mezcla de trabajo en los escenarios y en la pantalla, lo que le proporcionó diversas experiencias y exposición. Actuó en producciones fuera de Broadway, mostrando su versatilidad y dedicación al oficio. Estas primeras representaciones escénicas fueron cruciales para dar forma a su enfoque de la interpretación, enseñándole la importancia de la autenticidad y la conexión con el público. La transición de Washington a la pantalla comenzó con papeles televisivos a finales del 1970s. Apareció en varias películas y series de televisión, adquiriendo una valiosa experiencia ante las cámaras. Este periodo estuvo marcado por un ascenso constante, en el que cada puesto servía de trampolín hacia oportunidades mayores. En 1981, Washington debutó en el largometraje en la comedia Carbon Copy. Este papel supuso un hito importante, ya que marcó su entrada en el mundo del cine. Aunque la película no fue un gran éxito, proporcionó a Washington una exposición y una experiencia cruciales en la industria cinematográfica. A lo largo de los primeros, en la década de 1980, Washington siguió ampliando su cartera con una mezcla de papeles en el teatro y la pantalla. Su dedicación al oficio y su capacidad para transmitir profundas verdades emocionales calaron en el público y la crítica. Estaba claro que Washington no era solo un actor de talento, sino una fuerza a tener en cuenta en la industria del entretenimiento. Salto a la fama. El ascenso a la fama de Denzel Washington no fue un fenómeno de la noche a la mañana. Fue un ascenso constante, marcado por una serie de papeles e interpretaciones decisivos que pusieron de manifiesto su extraordinario talento y versatilidad como actor. En este periodo de su carrera, Washington pasó de ser un actor prometedor a convertirse en un nombre conocido, sentando las bases de su estatus como una de las figuras más respetadas e influyentes de Hollywood. Los primeros. La década de 1980 marcó un periodo importante en la carrera de Washington con su papel en la serie dramática médica St. Elsewhere. En el papel del Dr. Philip Chandler, Washington aportó profundidad y complejidad al personaje, que le valió el reconocimiento de la crítica y la fidelidad de sus seguidores. Este papel fue fundamental, no solo por la visibilidad que le proporcionó, sino también por el modo en que puso a prueba y amplió sus dotes interpretativas. La serie se emitió de 1982 a 1988 y proporcionó a Washington una plataforma estable para mostrar su talento a un público más amplio. St. Elsewhere fue innovadora en su descripción de los profesionales de la medicina y los retos a los que se enfrentan. La interpretación de Washington del Dr. Chandler fue significativa para su época, ya que presentaba una fuerte, personaje afroamericano inteligente en un papel protagonista de una gran serie de televisión. Este papel fue decisivo para derribar las barreras raciales en Hollywood y allanó el camino para un reparto más diverso en la televisión y el cine. Mientras trabajaba en St. Elsewhere, Washington siguió buscando papeles en el cine. Su carrera cinematográfica incluyó una mezcla de géneros, desde dramas a películas históricas, permitiéndole mostrar su gama como actor. Uno de sus primeros papeles cinematográficos más notables fue en el drama de 1984, La historia de un soldado. Su actuación en esta película fue un éxito de crítica, lo que le valió el reconocimiento de la industria cinematográfica y de los espectadores. El verdadero papel de Washington en el cine llegó con el drama histórico de 1987 Cry Freedom, en la que interpretó al activista sudafricano contra el apartheid Steve Biko. Su poderosa y matizada interpretación le valió su primera nominación al Oscar al Mejor Actor Secundario. Este reconocimiento marcó un punto de inflexión en su carrera. Estableciéndole como un actor serio capaz de desempeñar papeles importantes en el cine. Una película sobre la 54 Regimiento de Infantería de Massachusetts, una de las primeras unidades afroamericanas del Ejército de la Unión durante la Guerra Civil. Su interpretación del soldado Silas Tripp, un esclavo fugitivo convertido en soldado, fue poderosa y conmovedora, que le valió su primer Oscar al Mejor Actor Secundario. Glory no solo fue un éxito de crítica, sino un fenómeno cultural que puso de relieve la capacidad de Washington para crear complejos, personajes históricamente significativos. El éxito de Glory catapultó a Washington a las altas esferas de Hollywood. Comenzó el 1990 con una serie de películas de éxito, cada una de las cuales mostraba su versatilidad como actor. En Moe, Better Blues, 1990, interpretó a un trompetista de jazz, demostrando su capacidad para fundirse en diversos personajes a la perfección. Le siguió Malcolm X, en 1992, una película biográfica sobre el activista afroamericano. El retrato que Washington hizo de Malcolm X fue una proeza que le valió un gran reconocimiento y una nominación al Oscar al Mejor Actor. Su actuación no fue una mera exhibición de sus dotes interpretativas. Fue una poderosa declaración sobre la raza y la identidad en Estados Unidos. A lo largo del... En la década de 1990, Washington siguió aceptando papeles desafiantes en diversos géneros. Del drama jurídico Filadelfia, 1993, donde interpretaba a un abogado que defendía a un enfermo de sida, hasta el thriller de acción Marea Carmesí, 1995, Washington demostró su capacidad para sobresalir tanto en papeles dramáticos como de acción. Sus actuaciones estuvieron siempre marcadas por la intensidad, la autenticidad y una profunda conexión emocional con el público. A medida que crecía la reputación de Washington como actor aclamado por la crítica, también lo hizo su atractivo en taquilla. Se hizo famoso por su capacidad para atraer al público a las salas, prueba de su talento y del respeto que inspiraba entre los cinéfilos. Sus películas durante este periodo, entre ellas The Pelican Brief, 1993, y Courage Under Fire, 1996, fueron éxitos comerciales, consolidando aún más su estatus de protagonista en Hollywood. La cima del éxito, funciones clave y premios. La carrera de Denzel Washington alcanzó nuevas cotas a finales de década de 1990 y principios, 2000, un periodo marcado por actuaciones aclamadas por la crítica y numerosos galardones. Esta época consolidó su estatus como uno de los mejores actores de Hollywood, con una serie de papeles que mostraron su excepcional variedad y profundidad. Tras ganar el Oscar por Glory, Washington siguió eligiendo papeles que le supusieran un reto y calaran en el público. En 1999, protagonizó El huracán, una película biográfica sobre Rubin. Hurricane Carter, un boxeador condenado injustamente por asesinato. El retrato que Washington hizo de Carter fue profundamente conmovedor, captando la lucha y la resistencia del luchador. Su interpretación le valió un globo de oro al mejor actor y una nominación al Oscar, reforzando su estatus de actor principal en Hollywood. A principios de la década de 2000, Washington asumió uno de sus papeles más difíciles en día de entrenamiento, 2001. Interpreta al detective Alonso Harris, un agente de narcóticos corrupto. Washington ofreció una interpretación poderosa y compleja que se aleja de sus anteriores papeles heroicos. Su interpretación le valió la crítica. Aclamación y su segundo Oscar, esta vez al mejor actor. La victoria de Washington para el día de entrenamiento fue un hito importante, ya que se convirtió en el segundo actor afroamericano en ganar el Oscar al mejor actor. A lo largo de este periodo, Washington demostró su versatilidad destacando en diversos géneros. En Milo de Dien, Recuerda a los Titanes, 2000-0, interpretó al entrenador Herman Boone, llevando al equipo de fútbol de un instituto recién integrado a la victoria en medio de tensiones raciales. Este papel demostró la capacidad de Washington para inspirar y liderar, tanto dentro como fuera de la pantalla. Otra actuación notable fue en John Q, 2002, en la que Washington interpretaba a un padre desesperado dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para conseguir un trasplante de corazón para su hijo. Este papel de gran carga emocional puso de relieve su capacidad para evocar la empatía y transmitir un profundo amor y determinación familiares. El alcance de Washington se hizo aún más evidente en Man on Fire, 2004, un thriller de acción en el que interpretaba a un guardaespaldas en busca de venganza. La intensidad y el aspecto físico de este papel demostraron su capacidad para manejar escenas repletas de acción, manteniendo al mismo tiempo la profundidad emocional. Además de su carrera como actor, Washington se aventuró en la dirección, demostrando aún más su versatilidad artística. Su debut como director, Antoine Fisher, 2002, fue un drama aclamado por la crítica basado en una historia real. La dirección de Washington fue elogiada por su sensibilidad y perspicacia, demostrando que sus habilidades iban más allá de la actuación. Tras Antoine Fisher, Washington dirigió y protagonizó The Great Debaters, 2007, una película sobre un equipo de debate de una universidad históricamente negra que compite contra Harvard en la 1930s. Su dirección e interpretación en la película fueron alabadas por su poderosa descripción de la determinación contra viento y marea. Las contribuciones de Washington al cine han sido ampliamente reconocidas. Recibió múltiples premios y nominaciones de prestigiosas instituciones, incluidos los premios de la Academia, Globos de Oro y premios del Sindicato de Actores. Estos galardones son testimonio de su impacto en la industria cinematográfica y de su capacidad para cautivar al público con sus interpretaciones. Su éxito también allanó el camino a futuras generaciones de actores, en particular afroamericanos. Los papeles de Washington abordaban a menudo importantes cuestiones sociales y raciales, contribuyendo a ampliar el debate sobre la diversidad y la representación en Hollywood, vida personal y las relaciones. Mientras que la vida profesional de Denzel Washington es un libro abierto, adornado con elogios y papeles icónicos, su vida personal es testimonio de su carácter y sus valores. Lejos de los focos, la vida de Washington gira en torno a la familia, la filantropía y un profundo sentido de comunidad, aspectos que han influido significativamente en su persona y sus elecciones profesionales. En el centro de la vida personal de Washington está su matrimonio de larga duración con Pauletta Pearson. La pareja se conoció en el rodaje de la película para televisión Wilma en 1977 y su relación se convirtió en un vínculo profundo y duradero. Se casaron el 25 de junio de 1983 y desde entonces han sido un símbolo de compromiso duradero en una industria a menudo criticada por sus relaciones fugaces. Su matrimonio es un ejemplo de estabilidad y tanto Washington como Pearson suelen citar el respeto y la comprensión mutuos como la clave de su éxito matrimonial. Juntos tienen cuatro hijos. John David, Katia y los gemelos Olivia y Malcolm. El papel de Washington como padre ha sido parte integrante de su identidad. A menudo ha hablado de la importancia de la familia y del papel que desempeña en su formación. Sus hijos han seguido los pasos de sus padres. John David se ha establecido como actor de éxito y Katia también ha dejado su huella en la industria cinematográfica. A pesar de su fama, Washington ha mantenido una vida relativamente privada. Ha sabido equilibrar su imagen pública con un fuerte deseo de proteger a su familia de los focos. Este enfoque ha permitido a sus hijos crecer lejos de las trampas de Hollywood, algo en lo que tanto Washington como su esposa se han mostrado inflexibles. Ha participado activamente en diversas actividades benéficas, sobre todo en favor de los jóvenes desfavorecidos. Sus contribuciones a organizaciones como Boys and Girls Clubs of America, de la que es portavoz y miembro del consejo, reflejan su dedicación a devolver a la comunidad. Además, Washington y su esposa han hecho importantes donaciones a instituciones educativas, incluida una contribución sustancial a la Universidad de Fortham, que ayudó a financiar la construcción de la Escuela de Arte Denzel Washington. Estos esfuerzos filantrópicos subrayan su creencia en el poder de la educación y las artes como herramientas transformadoras de la sociedad. La vida espiritual de Washington es un componente esencial de su identidad. Criado en un hogar cristiano, ha mantenido una fuerte fe a lo largo de su vida, atribuyendo a menudo su éxito y estabilidad a sus creencias religiosas. Su espiritualidad ha sido una fuerza que le ha guiado, influyendo en sus decisiones vitales y en su forma de enfocar su carrera y sus relaciones. A pesar de una vida en gran medida privada y libre de polémicas, Washington no ha sido completamente inmune a los rumores y escándalos que suelen acompañar a la fama. A lo largo de los años, se ha especulado sobre su matrimonio y su vida personal, que ha abordado con una mezcla de franqueza y discreción. Washington ha sabido sortear estos retos con dignidad, manteniendo la integridad y el respeto que le caracterizan polémicas y escándalos. En la vida de cualquier personaje público, especialmente uno tan destacado como Denzel Washington, las polémicas y los escándalos son casi inevitables. Aunque Washington ha conseguido mantener una imagen relativamente libre de escándalos durante la mayor parte de su carrera, no se ha librado por completo de la polémica. En este capítulo se analizan los pocos casos en los que Washington se vio envuelto en escándalos y cómo sorteó estas situaciones. Uno de los retos persistentes a los que se enfrentó Washington, especialmente al principio de su carrera, era navegar por la compleja dinámica racial de Hollywood. A menudo denunciaba la falta de diversidad en la industria cinematográfica y los papeles estereotipados que se ofrecían a los actores afroamericanos. Antes de que existieran los republicanos y los demócratas, éramos negros, aunque no es una controversia en el sentido convencional. Su postura en estos temas a veces le pone en desacuerdo con las normas del sector. El compromiso de Washington de elegir papeles que rompieran los estereotipos raciales fue tanto una declaración como un reto para la industria, contribuyendo a un cambio gradual en la forma de representar a los actores y personajes afroamericanos en el cine. Quizá la polémica más sonada en la vida personal de Washington surgió a raíz de los rumores de infidelidad. A mediados de la década de 2000, los tabloides especularon sobre el matrimonio de Washington después de que salieran a la luz unas fotografías en las que supuestamente aparecía en una situación comprometida con otra mujer. Estos rumores cobraron fuerza a pesar de la falta de pruebas concretas o de confirmación por parte de los implicados. Washington y su esposa Pauletta abordaron estos rumores en varias entrevistas. Las relaciones de raza tienen que ver con las relaciones de raza, eres blanco o lo que seas. A menudo les restan importancia y se centran en la solidez de su matrimonio. Destacaron la importancia de la privacidad y la necesidad de proteger a su familia de habladurías infundadas. Su gestión de la situación puso de manifiesto su unidad y su compromiso mutuo, sirviendo de lección para mantener la dignidad y la intimidad frente al escrutinio público. A lo largo de su carrera, Washington ha mantenido una compleja relación con los medios de comunicación y la opinión pública. Ha sido tanto celebrado como criticado por sus puntos de vista, sobre todo en cuestiones sociales y raciales. En entrevistas, Washington ha expresado a veces opiniones divergentes del sentir popular, lo que provocó reacciones encontradas entre el público y los medios de comunicación. Sin embargo, Washington ha actuado con calma y aplomo ante el escrutinio de los medios de comunicación. Ha demostrado sistemáticamente su capacidad para abordar temas controvertidos de forma reflexiva, sin incitar a nuevas polémicas. Su comportamiento en entrevistas y apariciones públicas refleja su madurez y experiencia en el sector, atributos que le han ayudado a navegar por las aguas, a menudo turbulentas, de la opinión pública. En ocasiones, Washington se ha visto envuelto en polémicas debido a sus declaraciones políticas o a la percepción de su postura política. Al igual que muchas celebridades, sus opiniones sobre asuntos políticos han provocado a veces reacciones en contra por parte de distintos segmentos del público. No hay ninguna ley que diga, oh, porque soy presidente, todos tenéis que llevaros bien ahora, así que depende de nosotros. Sin embargo, Washington ha mantenido en general un discurso político moderado y equilibrado, abogando a menudo por la unidad y el entendimiento en lugar de la división. Legado impactu. El impacto de Denzel Washington en la industria cinematográfica y la cultura popular va mucho más allá de su impresionante vídeo de papeles y galardones. Su legado es polifacético, influyó en los aspirantes a actores y remodeló las normas de la industria, y dejando una huella indeleble en el público de todo el mundo. Este capítulo explora las diversas dimensiones del legado de Washington y el impacto duradero que ha tenido. Uno de los aspectos más significativos del legado de Washington es su papel en la redefinición de la representación de personajes afroamericanos en el cine. A lo largo de su carrera, eligió deliberadamente papeles que rompían con los estereotipos y las representaciones unidimensionales. Sus personajes son complejos, matizados y diversos, desde personajes históricos hasta héroes cotidianos. Al hacerlo, Washington no sólo ha ampliado el abanico de papeles disponibles para los actores afroamericanos, sino que también ha desafiado al público y a los cineastas a replantearse sus percepciones y narrativas sobre la raza y la identidad. La influencia de Washington se extiende a su papel de mentor y modelo para los actores más jóvenes, especialmente los de ascendencia afroamericana. Su carrera sirve de modelo para alcanzar el éxito manteniendo la integridad y la autenticidad artística. Washington ha hablado a menudo de la importancia del trabajo duro, la disciplina y la dedicación al oficio de actor, valores que ha encarnado a lo largo de su carrera. Su guía y sus consejos han inspirado a muchos actores emergentes y su compromiso de apoyar a los nuevos talentos ha enriquecido la industria. Más allá de la pantalla, los esfuerzos filantrópicos de Washington han tenido un impacto significativo. Su trabajo con diversas organizaciones benéficas, especialmente las centradas en la educación y las artes, demuestra su compromiso de utilizar su plataforma para el bien social. Sus contribuciones a instituciones educativas y programas juveniles han brindado oportunidades a innumerables personas, poniendo de relieve su creencia en el poder transformador de la educación y las artes. La carrera de Washington ha coincidido y contribuido a un movimiento más amplio hacia la diversidad y la inclusión en Hollywood. Su éxito ha abierto las puertas a actores de diversos orígenes, demostrando que el talento y el atractivo trascienden las fronteras raciales y culturales. La defensa de Washington de un reparto y una narrativa más inclusivos en el cine, ha contribuido al cambio gradual hacia una industria cinematográfica más diversa y representativa. Los papeles de Washington suelen abordar importantes cuestiones sociales, desde la injusticia racial hasta la corrupción política. Sus actuaciones no solo han entretenido, sino que también han educado y provocado la reflexión del público. Al retratar personajes que se enfrentan a complejos dilemas morales y sociales, también ha inspirado al público a explorar el mundo del cine. Washington ha contribuido a debates más amplios sobre justicia e igualdad, y los derechos humanos. La capacidad de Washington para seguir siendo un actor de primera fila en una industria conocida por su inconstancia, es un testimonio de su talento, ética de trabajo y adaptabilidad. A lo largo de décadas, sus interpretaciones no han dejado de tener eco entre la crítica y el público. Su longevidad en la industria cinematográfica es poco común y habla de su atractivo y relevancia duraderos.